¡Y vuelve nuevamente! ¡Roma Karen se encontró! ¡Rubén Solano! ¡Julio Peñales! ¡Apne Figueroa! ¡A la conquista del mundo entero! ¡Con Solano Producciones! Seguiré queriendo, seguiré amando Seguiré luchando, por ti amada mía Muchachita linda, doña de mi vida Yo te quiero tanto, yo te sigo amando Tanto tiempo juntos, vamos conviditos A pasarte tiempo, aún más llorito Muchachita linda, doña de mi vida Yo te quiero tanto, yo te sigo amando A todos los chicos lindos, del Perú ¡Vamos ahora! ¡Las manos! ¡Las palmas! ¡Que sueñe! ¡Vamos a hacer, vamos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Huepa, huepa! Seguiré queriendo, seguiré amando Seguiré luchando, por ti amada mía Muchachita linda, doña de mi vida Yo te quiero tanto, yo te sigo amando Tanto tiempo juntos, hemos conviditos Ha pasado el tiempo, aún no te olvido Muchachita linda, doña de mi vida Yo te quiero tanto, yo te sigo amando Jamás encontrarás, cariño, cariño De verdad, mi vida Porque arrepentida, bandida Llorando regresarás Jamás encontrarás, cariño, cariño De verdad, mi vida Porque arrepentida, bandida Llorando regresarás Ya lo sabes, bandida Nunca encontrarás Un cariño sincero como el mío ¡Ajá! ¡Rico! ¡Sabroso! Nos amos por buen lujo Por todo el truco en Perú ¡Echa! ¿Qué dice? Adelardo Figueroa Por Guamalíes ¡Yeta! Los buenos amigos de Turismo Armonía Rosa Dávila y familia ¡Echa! Alberto de la Cruz Anco Bailalo, gozalo, gozalo, bailalo ¡A, a, 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 ¡Suscríbete!